Gracias por ver el video El día que se nacieron, nacieron todas las flores En la fila del bautismo, cantaron los mil señores Ya viene amanecer, llama el orden de amanecer La fila del bautismo, cantaron los mil señores Quisiera ser un sacual, quisiera ser un sacero Para venirte a cantar, con la música del cielo Quisiera ser su destino, para entrar por tu ventana Y la barra del ojo en las filas, a cosar y tu en tu paz Ojalá mil exitores, que se llamo y adornar Hoy por ser el día de los santos, bienvenidos a cantar Y estos aplausos públicos al Santo Patrón San Martín Hoy que en esta ocasión estamos celebrando Bueno, jinetes, después de este tema vamos a la presentación, al sorteo Vámonos en un temita ya arribita en las alturas Señor, vengase el aplauso Vengase a tomar un numerito y vamos a ver que suerte le depara el destino En que número se va, con que ejemplar Vamos a ver cabrito, revolviendo los números Usted me dice cual es, cual le toca Lo comentamos, si señor Número 6, bienvenido, se llama el Michoacano Monta el estilo de Fretar Ranchero Para el cabrito que tiene Tiene dos montas, señoras y señores Bueno, nos vamos con el que viene otro grande Sin duda alguna, me refiero A Panchito Cruz, a Tecorral Vengase Pancho Cruz Venga los aplausos fuertes, señoras y señores Vamos a checarlo Vamos a ver Panchito Con que ejemplar te toca hoy Vérteles en el cajón Pues ahí está Pancho Cruz, tomando el número Lo toma, lo desenvuelve y se va Con el 9 El toro lleva por nombre el Catrín Fretar Ranchero Bueno, pues vamos a ver Panchito Cruz se va con este ejemplar Seguimos avanzando Y este hombre, como el dólar, siempre alza Me refiero al potrillo de Cozaguatla Vengase potrillo Vamos a ver con que ejemplar le toca Hoy en esta noche Potrillo Ahí está Bueno, nos vamos Otro grande que viene dispuesto a todo Me refiero al Pantera de Guadalupe Vengase Pantera, hombre Pásenle a lo barrido Aunque regado no esté Vengase Pantera Se llama el Chico Malo Bienvenido Pantera Para el Pantera se va el Chico Malo Y vámonos Hay otro Que viene dispuesto a muchas cosas Me refiero al Gavilán Vengase Gavilán del Tepeneni ¿Dónde anda? Vengase Gavilán del Tepeneni Lo tengo aquí anotado El número 4 Se llama El alma negra Bienvenido Gavilán Y vámonos Otro grande, señores Vendría El capitán y jefe De la cuadrilla Aguilita de Cozaguatla Vengase Aguilita, hombre Pásenle a lo barrido Aguilita Vamos a checarlo Gilberto Flores Nombre de Pila Así le dicen El Aguilita de Cozaguatla Yaqui Yaqui contra Aguilita Y bueno Pequeño de estatura Pero de corazón valiente Me refiero a Sergio Hernández El tremendo pequeño de Oaxaca Vengase pequeño Vengan los aplausos Público aficionado Al Jaripeo Ranchero Vamos a ver pequeño Con cual Hoy Pequeño Con que número Número 3 Bienvenido pequeño Se llama El consentido Para el pequeño De Oaxaca Y bueno Dos quinetes Repiten Vengase cabrito Por el último boleto De usted En esta noche Vamos a ver Que número le toca Al cabrito Tiene dos montas Esta es una de ellas Número 2 Se llama La rata Para el cabrito Y bueno El último que queda Sería para La aguilita Lo checamos Nomás Para acotejar Que estuvo bien Número 6 5 Perfecto Bueno Vengase señor ganadero Vengase señor ganadero Les presento Hoy representando La ganadería Al amigo Lázaro Muñoz Con propietario Junto con su señor Padre Amedio Muñoz El evento Del Jaripeo Ranchero Señoras y señores Hoy estamos dando Inicio A las festividades Santo Patrón San Martín Y queremos que se la pasen Bonito Para que salga bien La cosa muchachos Vamos a quitarnos El sombrero Se compita Vengase por ahí Los amigos organizadores Por favor muchachos No queremos Hacerlos a un lado Al contrario Queremos que nos acompañen Los amigos de la comisión ¿Dónde andas Macedonia Primo? Vengase por favor ¿Dónde andan los amigos De la comisión? Los hombres A este puñado de hombres Que de veras Hoy Hoy están con nosotros Y bienvenidos muchachos Esperemos que Todo salga como se tiene planeado Y bueno Señoras y señores Con todo el respeto Del público Vamos a brindarle Una oración A estos jinetes Que hoy Vienen dispuestos A todos Con esos grandes corazones Los quitamos el sombrero Señal de respeto Y esto dice así No aguantemos el toro No aguantemos los golpes De estas nobles bestias Cuando en el piso Nuestro cuerpo Se encuentre ya sin vida Y de los cielos Señor Tus ángeles Bajen y lleven nuestra alma Y a ti Escuchemos de tus labios Decir Fuera capas Fuera gente Que vengan los cabezales Valientes caporales Ginete tu monta La he dado por buena Vienen hombres Y es de Dios Y con esta diana Y este aplauso Vamos con el primero Señoras y señores Bueno viene el primero Que vengan los cabezales Y que nos la voz salvo Sin amor que no se pasa Es amor Te canto Es amor Que no Quemi como te quiero Como si muy mañana Vamos a terminar Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame pegarte con la santa Igual darte en la vida Tierra los ojos jamás la verás Díganlo y lo que quieres llorar ¡Qué felicidad! 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 Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame pegarte con la santa Igual darte en la vida ¡Qué felicidad! Tierra los ojos jamás la verás Díganlo y lo que quieres llorar ¡Qué felicidad! 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 Tienes que yo para vivir, pero en la tierra donde a mí deshaceré. Tienes que yo, no me digo al que estoy viendo, en el seguro de ese barco te burlas, con una risa que me mata el pensamiento. Y si nacer aquí, ya no me falta que ir, para buscarse los lugares que me ofrece. Y si nacer, estás abrigadito, para buscarse los lugares que me ofrece.